Música y que es tu alma y me desperté No voy a pedirte que no voy a esperar si no creo que estás sobre mí aquí adentro y que a todas las depresiones lo que ves el corazón no viene así no se puede vivir con algo en el arreglo la estrella se viene a mi amor no me da bien la santa que descubro lo viento la estrella se viene a mi amor no se puede vivir con algo en el arreglo